En el día de hoy nos encontramos en este fantástico título y en esta ocasión vamos a jugar al modo libre Ya sabéis que ahora mismo el juego lo dividimos en dos partes, por un lado el modo historia Y por otro lado mundo abierto donde hacemos cualquier tipo de locura que vosotros sugiráis en los comentarios O por Twitter, de hecho he puesto un tweet y me habéis dicho un montón de locuras para hacer en el día de hoy Que vamos a intentar y si veo que seguís votando muy positivamente pues seguiremos trayendo este tipo de vídeos al canal Dicho esto vamos a comenzar y de verdad que estoy muy contento con el apoyo que estoy dando al juego Y de seguir siendo así pues prácticamente a diario intentaré traer al menos un vídeo ya sea de la historia O haciendo cualquier locura que vosotros vayáis sugiriendo Dicho esto y con cámara que de hecho poquitas veces me veis pero bueno Está siendo de los días esto es algo especial Ahora sí que sí, nos vamos al juego Muchos os preguntaréis, Vegetta ¿Qué vas a hacer en el día de hoy? Bueno, después de leer minuciosamente vuestros comentarios he llegado a la siguiente conclusión ¿Queréis que sea más malo que un trocito de caca con vinagre? A ver, no lo he probado, más malo que Voldemort Ese ejemplo es mucho mejor Diréis ¿Y eso por qué? Pues básicamente imagino que en el modo historia como somos un trocito de pan Queréis que en el modo libre seamos auténticos forajidos Me habéis dicho, atraca tiendas que te metan en la cárcel Intenta poner si es posible a gente en la vía del tren y que el tren las atropelle Intenta también que se te encojan las pelotillas Bueno, un montón de cosas que intentaremos hacer poco a poco En cada uno de los episodios del modo libre Así que lo primero, voy a intentar atracar esta tienda Va a ser mi primer atraco, ¿de acuerdo? Así que no me tengáis en cuenta lo que suceda ¡Hola caballero! A ver, aquí voy a hacer un pequeño inciso, ¿de acuerdo? Nunca he hecho esto Lo que voy a intentar hacer es que cuando atraque a este buen hombre La policía venga Y cuando venga, yo me entrego Y se supone que me meterán en la cárcel Eso es lo que está en mi cabeza Otra cosa es lo que surja Yo voy a hacer como si de verdad Fues a atracar esta tienda, ¿sabes? En plan de ¡Hola, abuelo! ¡Dias! ¡Buenos días, Arthur! Pues aquí estoy Oye, me gustan mucho tus armas Y él me dice ¿En serio? ¡Sí, pero más me gusta esta! Vale Me da por favor si no hay mucha molestia Porque somos malotes Pero en el fondo buena gente ¿Me da si no hay mucha molestia el dinero de su caja? Gracias ¡Aaah! ¡Que eso no me escucha! ¡Que yo soy buena gente! ¡Ay, la leche! ¡Ay, la leche! ¡Ay, la leche! ¡Pues me llevo el dinero! Así, chicos, se atraca una tienda A ver Igual hay otro método Pero es que este tío se me ha puesto ¡Se me ha encarao! ¡Se me ha encarao! Vale, me lo llevo todo Ya está Vale, no pasa nada Salimos por A ver Me voy a entregar Me voy a entregar Me voy a entregar Pasen, pasen ustedes Yo me entrego ¡Oh! ¡Pero que no parta el que! ¡Entre, entre! Que yo Escuche, escuche Solo me quiero entregar Si soy Voy a salir, ¿vale? Voy a salir Ya salgo, ya salgo Por mí no se preocupen Ya salgo, ya salgo Caballeros Vale, vale ¡Eh, eh! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Chicos! ¿Qué ha pasado? ¡Se supone, se supone Que nos acaban De pillar ¡Estamos en la cárcel! ¡Mi primera vez en la cárcel! Bueno ¡Madre mía! ¡Chicos! Así comenzamos Un día en la cárcel No, igual No nos meten mucho tiempo Tampoco, ¿no? Imagino No sé si podremos pagar Para salir O cómo funciona Vale, sí Ok Guardamos No hay problema Es autoguardado Esto no es la partida normal Y un nuevo día comienza ¡40 dólares! ¡Ay, la leche! Escucho el tren Escucho el tren Escucho el tren ¡Plan B! La del tren Bueno, bueno, bueno Pues ya veis La cárcel tampoco Que sea espectacular Vale, diréis Vegetta, ¿dónde está el tren? No tengo ni idea Pero imagino que lo he escuchado Por aquí ¡Ahí lo veo! ¡Chuu! ¡Es el momento! Vale Atentos Que el tren está por aquí ¡Chu, chuu! Vale, nos vamos a montar En el tren ¡Uy! ¡Qué bien! Oye, me está quedando El gameplay Ni he hecho aposta, ¿eh? Digo, ya veréis luego Para encontrar un tren Me la voy a ver finos Vale Estamos en el tren Hola, caballeros Ah, que por aquí no se puede Disculpen Me he equivocado Este no era mi vagón Pero escucha Vale, vale, vale Vale Ok Ok Lo que tenemos que hacer Es poner a una persona En la guía del tren Así que Voy a avanzar un poquito Para que cuando el tren Se ponga en movimiento Tengamos a alguien Por ahí puesto en las vías Madre mía Y luego Atracamos el tren Que también me lo habéis dicho Auténticos forajidos Que somos En el día de hoy Oye, de verdad que el juego se ve Sigo diciendo que se ve increíble Y me flipan Fijaos que ya llevamos Pues que si dos episodios De cuatro horas más o menos Más un modo libre Más este vídeo No obstante Os dejaré todos los links De los vídeos anteriores Por si los queréis ver En la descripción Y de verdad que el modo libre Merece Uy, perdón, el modo libre El modo historia Merece también muchísimo la pena Os invito a que lo veáis Que es una chulada Vale, me gustaría Pillar a alguien Con vida Pero que sea mala persona Diréis Vegetta, pero si quieres Hay que ser tú el malo Ya, tío Pero es que no me sale Ahí veo ciervos Ah, por cierto Me habéis dicho Otra de las cosas Que despelleje a animales En primera persona También lo probaremos En este capítulo No os preocupéis Tengo el tren detrás Vale, el tren de momento No está detrás Avanzamos por aquí Imagino que el tren Vendrá en un momento dado, ¿no? No será el lugar Más desierto de la historia, tío Es decir Solo busco una personita Por aquí cerca No hay nadie trabajando A estas horas Ahí veo un tío Vale A ver, caballero No es por usted, ¿eh? Simplemente Que tengo que hacer esto Oye, de verdad Que el juego se ve tan bien, tío Vale Lazo en mano, hermano Ya está Y usted ¿Para el suelo? Ahí va Se nos ha complicado Menuda pelea más absurda Usted, venga para acá Vale, vale Vale Lo atamos Testigo Pero vamos a ver Me da igual que haya testigos De prisa que viene el tren Lo cogemos Que va a venir el tren Que va a venir el tren Y nos vamos A ver, el testigo se me está yendo Un segundito Salga de allí Caballero, le pido Ya no hay testigos Ostras Ahora sí más testigos Vale Uh Uh Que yo solo quiero probar esto No me quería ni manchar No me quería ni manchar Que no me disparéis Que vais a matar a este pobre hombre Uh Bueno Pero ¿Pero cuánto vienen? Pero ¿Cuánto vienen? Su madre era el pueblo Me giro ¿Pero qué? ¿Quién es este? ¿Pero quién eras tú? Creo que lo han matado Creo que lo han matado Vamos Al caballo Subamos 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 Uh Tenemos una persona Por el túnel Uh Vale Ostras Vale Es un pueblo chungo ¿Eh? ¿Está usted vivo caballero? Vaya Pues que sepa que yo no le he matado Han sido sus amigos Vale Nos vamos tranquilamente Y ahora chicos Tocará esperar el tren Imagino ¿No? Vale Paramos por aquí Me hubiese gustado Con una persona con vida Pero bueno Te descuelgo Esto es lo que hay Un cachito de pan Vale Y lo soltamos Está muy muerto Pero muy muerto Cinco dólares Por favor He sido más malote antes Vale Aquí viene el tren Madre mía Ni he hecho apuesta Atentos Ok Que se lo lleva el cuerpo Que se ha llevado el cuerpo Para adelante Vale El cuerpo está por aquí Frenamos 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 Fijaos en el minimapa A ver como se queda el cuerpo Después de esto Hay la leche Que le faltan extremidades No me digáis Que el juego Hola chaval Que lo corta Lo corta por completo Vale Siguiente plan A por el tren Diréis Vegetta Pero si estás haciendo todo En el mismo episodio Fijaos que es Ahora mismo no hemos hecho Ni un solo corte Y todo nos ha quedado Super fluido Sabes en plan de Vamos a por el tren Voy a intentar Matar a todos Los de los vagones Hasta llegar a la cabina Del conductor De acuerdo Del maquinista Bueno Allá vamos Fijaos los lagos Ahí a la derecha Es que el juego Tío Os digo en serio Que yo creo Sinceramente Y fijaos que el God of War Me ha encantado El Spiderman Me ha encantado Pero yo creo que El juego del año Va a ser este Saltamos Vale Cuchillo en mano Ya está Sigilogeta ¡El cajón! Vale Fijaos chicos Para esto sirve Atracar trenes Puedes ir mirando Los cajones Porque se ha parado El tren Buen brandy Estoy todo al máximo ¿No? ¿Por qué el tren Se ha parado? Es muy sospechoso Esto Pero 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 escucha ¿Cómo? Pero que falso ¿Cómo saben Que yo estaba aquí? No te levante Mira que soy buena persona Y un forajido A la vez Forajido Jeta Vaquero Jeta Cowboy Jeta Arzurgeta Me llamaban Bueno Bueno ¿Cuánto vienen por allí? Que me saco la moa A ver Vale Sin problema No sé si habrá forma De atracar el tren Que tenemos uno aquí Vale Vale Chicos El día que atraque un tren con éxito Seré el hombre más feliz del mundo L1 Objetos Me como las judías Tío Esto que me cura No, no, no Las judías Vale Un poquito más de judías Por favor Pues esto Me lo como también El caballito Caballo No te me vayas Pero no me hagan la vendida Caballo Me cago en su vida El caballo El caballo Lo habéis visto El caballo Me ha dejado abandonado Esto es que No se puede tener un amigo ¿Sabes? Vale Plan B ¿Lo hemos hecho? ¿Lo era el tren? Sí Nos venía al pelo Y lo hemos intentado Ok ¿El plan B ¿En qué consiste? Bueno El plan B no Seguimos leyendo los comentarios Es que si vieseis Todo lo que hay por aquí No pasa nada Nos han matado Nos han matado Uy Nos han matado Los trenes Todavía falta perfeccionar la técnica Imagino que cuando tengamos un jugador Mucho más mejorado En algunos aspectos No habrá problema Fijaos como se ve esto Vale Ahora que estamos aquí Vamos a aprovechar para despellejar Mira mi caballo Para despellejar un animal Eyyy Vaya por Dios A ver Un cuchillo Se lo puedo lanzar Ahí tenemos un cierre En primera persona Eh chicos Vale Me voy a acercar antes al caballo A ver si puedo sacar el arco Ya que estoy ¿Sabes? Ahí estamos Tranquilo chico Todo va a salir Vuelto a la cabeza Vale Vamos a comprobar Como sería despellejar Un animal En primera persona Que muchos me decían Aldo no sé qué Que se ve súper bonito Bueno súper bonito Todo lo bonito Que se puede ver esto Es que estáis viendo Estos gráficos Estáis viendo esto Mira Si queréis Ponerlo en los comentarios Podemos hacer No, no, no Lo que voy a despellejar Podemos hacer Un gameplay entero Uy que falso Un gameplay entero En primera persona Creo que ha sido Un poquito extraño Esto, ¿no? Es decir Creo que he intentado Hacerlo en plan guay Y con el agua Se ha medio Bugueado un poquito Al haberlo matado Por cierto Directamente Con un disparo En la cabeza La carne Está en perfecto Estad y la piel También, ¿vale? Por si alguien No lo sabía Lo cargamos Y algo que me fijé Es que fijaos La sangre Se queda manchada Es que son unos detalles Este juego He continuado Cabalgando un poquito Porque no pasaba Nada de emocionante Y me he encontrado Ahora con este señor A ver Yo no sé Si esto es posible Pero como auténticos Bandidos Si yo le digo A este Le provoco Pero no le puedo Atracar a este hombre ¿Eh? Y le quito el sombrero Y le quito el sombrero Caballero Me cago en su vida En la cabeza ¿En serio le he quitado El sombrero? Vaya por Dios Uy, toda esta gente Mirad aquí a la izquierda ¿Habéis visto esto? No me lo estoy crey Que están poniendo Creo que estos son Los típicos presos Que están picando aquí Ala, 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 ala Aquí acaban las vías del tren Es que este juego Es un mundo Vayas por donde vayas ¿Ves cada cosa? Y si me lio a leches Vale, este hombre Les está vigilando Igual si mato a estos tíos Que les vigilan Los puedo liberar Creo que sí Libérenlos Se acabó el trabajar Chicos Os libero Ostras Pero que son muchos Son muchos Son muchos Se van, se van Muchos Muchos se van ¿Lo veis? Sed libres No se puede ser tan bueno como yo Vale, chicos Pero si en el fondo eres muy malo Ya soy malo Pero bueno a la vez Es como ser malo con un buen corazón Es como Bojack Horseman Vale, venimos aquí Venga Y me encanta esa serie Lo digo en serio Vale, pues aquí es donde acaban las vías del tren Por si alguien se lo preguntaba Y por aquí siguen evidentemente Pero por aquí no creo que pase ningún tren Vamos a finalizar el día de hoy Echando un vistazo Por toda esta zona Tengo curiosidad A ver que se Bueno, 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 bueno Podremos Escucha Que hay vacas Vamos a intentar A que me vaya Que me estéis echando Vale Vamos a acabar este episodio Chicos Por todo lo alto Un auténtico forajido Nunca se echa atrás Necesito Esto Y necesito El fusil Vamos a ver Me estéis tocando un poquito ¡Eh! No te escondas ahí detrás Nos escondemos detrás de la vaca Detrás de la vaca Detrás de la... ¡No vaca! ¡No te muevas! ¡Ay Dios mío! Que yo iba detrás de las vacas ¡Quieto! ¡¿Qué?! ¡No perrillo! ¡Si no te quiero hacer nada! ¡No te quiero hacer nada! ¡No te quiero hacer nada! ¡Lo siento! ¡Si es que me estás atacando! Esta granja va a ser mía ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ponte en pie! ¡Listo! Diréis ¡Ostras! ¡Vegeta! ¡Bah! ¡Ya va a mear zurgeta! ¡Y ya está! ¡Mira que solo quería despellejar una vaquilla! ¡Vale! Pues por aquí chicos Vamos a dejar este visión Y tú imagínate que vienes a una granja Y es que igual te puedes colar hasta en la casa de esta gente Bueno El juego me parece espectacular Que nos podemos colar Y podemos coger Y llevarnos las cosas que tengan por aquí Y están haciendo estofado Bueno, bueno, bueno La vida de un forajido Ya tenemos nombre para la serie Me lo llevo todo ¡Uy! Las judías pintas Esto está muy bueno Vale Esto no me lo puedo comer Si es que parece todo sabroso ¡Ay! Aquí están comiendo pues un trocito de queso Pues ahora me lo llevo ¡Jijij! Ya está Esto para los espaguetis Viene muy bien ¡Eh! Increíble Claro que igual también te puedes colar aquí Sigilosamente Sin armar este jaleo Y aquí vemos las cosas Bueno Bueno Mira las telas Como se... En fin Chicos Juegazo Lo mires por donde lo mires Vamos a acabar Luchando con una vaca Esto no me lo esperaba Pero Es el momento Tranquila 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 vaca Todo va a salir bien Somos buena gente Vegetta versus vaca Ahí estamos Tranquila chica No, no La mato Toma ya Increíble Increíble Es que el juego contempla Todo tipo de... Y como despellejamos la vaca en primera persona Claro esto es cuero de vaca Es que las vacas tienen que estar muy codiciadas Porque el cuero de vaca es muy bueno ¿No? Ay que me llevo Mira, mira, mira Mira como se ve esto Bueno Espectacular Espectacular Y la vaca me la puedo llevar a los hombros Espera Si suelto esto Es que la primera vez que... 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 Yo, pero bueno Que pieles son esas No La vaca La vaca no se puede cargar Pero si todo esto Pues chicos Cargamos las pieles de la vaca Por aquí Vamos a ir dejando Este fantástico episodio De este juegazo De verdad Os digo en serio Y ahora ya Entre vosotros y yo Me está encantando el juego Me lo estoy pasando muy bien Hoy hemos hecho varias cosas que habéis dicho De hecho Tengo aquí Twitter abierto Por si no me creíais Es decir Me decíais El multijugador no está disponible Mucha gente lo pregunta El multijugador todavía no está disponible Así que Cuando esté listo Jugaremos multiplayer Me decían Lleva el caballo a la nieve Y verás como se encogen los huevos Esto me lo dice Lautaro Vale Lo haremos Próximamente De acuerdo No te preocupes Hay de todo Hay tiempo para todo Me dicen Intenta Llevarte el dinero de un banco Todavía no tenemos los bancos desbloqueados Al menos En el punto de la historia Donde nos encontramos Vale Más adelante igual Si Me dicen por aquí Más cositas Que consigas caballos nuevos Lo podemos hacer Que atraques una tienda Quiere que mate a esa gente Bueno me dice Que quiere que mate a esa gente En el tren Vale Quiere que mate a esa gente En el tren Se puede hacer asaltos a bancos Vale Eso ya lo haremos Yo digo que Como en la historia Todavía no lo hemos desbloqueado Por así decirlo Intenta atracar a otro tren Lo hemos hecho Me da igual con tal De que lo comentes tú Vale Muchas gracias Convierte en maquería Más buscado de todo lo este También lo intentaremos hacer De momento Hemos sido bastante buscados Pero por aquí Me despido Si queréis más vídeos De este juego Tanto modo libre Como modo historia Votadlo positivamente Solo con eso Yo seguiré trayéndolo al canal Dicho esto ahora si Me despido Y voy a grabar el siguiente episodio Que veréis Del modo historia Justo ahora Cargaré la partida y tal Y seguiremos con más cosas Ponedme en los comentarios Que os gustaría que hiciésemos Dicho esto Besitos Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!